Les voy a explicar cómo se juega el vino. Muy buenos días a todos. Espero que sí me escuche de manera adecuada. Aquí de repente se va a escuchar un poquito de ruido porque estamos haciendo co-working en nuestra cocina, mi esposa y yo, entonces estos tiempos lo ameritan. Entonces voy a tratar de hablar un poquito más alto. Si se vicia un poquito la voz, por favor avísenme y con gusto repetimos las cosas. Si me pueden escuchar de manera adecuada, les voy a agradecer que me confirmen porque ya vamos a empezar. Entonces muchas felicidades a todos. Excelente inicio de semana. La semana más mexicana de nuestro país. La semana de los festejos patrios. Entonces hay que sacar el orgullo mexicano que tenemos para poder sacar adelante nuestros proyectos de manera adecuada. Vamos a hablar el día de hoy de IncoTerms. La semana pasada les tocó descansar de mi voz. Entonces hoy estamos aquí una vez más compartiendo. Perfecto. María José y Alba, muchas gracias por confirmar que sí se escucha de manera adecuada. A ver, permítanme también un poquito de... Gracias. 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 Hola, David. No sé si estás comentando algo, pero no te escucho. Gracias. Gracias. David, ¿estás comentando algo? Disculpa, no te escucho. No sé si te retiraste del micrófono. Gracias. Una disculpa, sí. Sí, sí, estaba acomodándome un poquito más porque como que sí se estaba escuchando mucho ruido. Entonces aquí me moví de oficina a la sala. Entonces vamos a iniciar. Una disculpa. Ok, perfecto. Gracias, Silvia. Muy bien. Como lo comentábamos hace un momento, el día de hoy vamos a platicar referente a los IncoTerms. Hace dos semanas estuvimos hablando de muchos temas en cuestión de operación aduanera, que es una aduana, que es un agente aduanal, que es un pedimento, documentos para poder exportar como podemos o como tenemos de acuerdo a la ley que resguardar nuestros documentos de importación y exportación. Y fui muy enfático en el tema de los IncoTerms, ¿no? Entonces el día de hoy lo vamos a tocar un poquito más a profundidad. Vamos a tratar de sacarle un máximo provecho a este tiempo para que quede lo más claro posible, ¿no? Es muy importante este tema. Si bien los IncoTerms no son obligatorios utilizarlos, pues sí es una herramienta muy útil en cuestión de comercio exterior, en cuestión de contratos internacionales, en temas de negociación con nuestros posibles clientes o nuestros proveedores en el extranjero. Entonces es, perdón, es muy importante tener en cuenta estos términos. Vamos a hablar un poquito de la historia de los IncoTerms, cómo surgen, cómo empiezan a funcionar, desde cuándo y quién son los que los emiten, ¿no? La institución que emite los IncoTerms. Entonces iniciamos la semana 9, el paquete México todavía. Estamos en el intermedio entre el paquete México y el paquete Estados Unidos y en nuestra sesión 41 de 110. Esta es una gráfica, vamos a verla muy bien ahorita. Aquí viene bien determinado cómo están segmentados los IncoTerms. Entonces vamos a irlos revisando de uno por uno para que quede de manera más clara, ¿no? Ahorita vamos a volver a esta gráfica o a esta imagen. Tomé esta imagen del grupo del Diario del Exportador, nuestros amigos del Diario del Exportador, porque se me hizo excelente la imagen, ¿no? Viene muy bien explicada, viene muy bien dividida. Entonces vamos a utilizarla. Ahorita vamos a hablar un poquito de la historia y volvemos un poquito más para empezar a explicar cada uno de los términos. Los IncoTerms son términos utilizados en el comercio internacional, como ya lo mencionábamos, y sirve para llegar a un acuerdo para delimitar responsabilidades entre el vendedor y comprador. La palabra IncoTerms es un acrónimo para términos de comercio internacional. IncoTerms, obviamente, pues viene en inglés, ¿no? Ya es una traducción al español, es el término de comercio internacional tal cual. En definición, ¿qué son los IncoTerms? Pues son las reglas esenciales en el mundo del comercio de bienes. Esta es la definición que marca la Cámara de Comercio Internacional, que es quién o es el ente quien publica los IncoTerms y revisa los IncoTerms, ¿no? El objetivo de estos términos es establecer o declarar términos o criterios muy definidos sobre la distribución de gastos y transmisión de riesgos, tanto como del importador como el exportador. Se acaban de actualizar los términos. Los IncoTerms 2020 acaban de iniciar, perdón, acaban de entrar en vigor el primero de enero. Fueron publicados en septiembre del año pasado y acaban de entrar en vigor este año. Entonces, están fresquecitos para que nos los podamos aprender. Hubo algunas variaciones en cuanto a los términos de IncoTerms 2010 y ahorita las vamos a mencionar, ¿no? Ahorita hay 11 términos que vienen aquí englobados. El Let's Works, el FCA, el FAS, el FOB, el CFR, CIF, CPT, CIP, el DPU, DAP y DDP. Hubo algunas modificaciones como lo mencionamos hace un rato. Entonces, este, por ejemplo, el término DAP vino a sustituir el DAT con terminación T. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la variación que hubo entre unos y otros. ¿Qué regulan los IncoTerms o por qué nos pueden servir? Los IncoTerms regulan la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de los costes y los trámites de documentos. Es muy importante tomar en consideración estos puntos que se regulan por parte de los IncoTerms. Porque reiteramos, aquí vamos a delimitar cuál es nuestra responsabilidad como exportadores o importadores en caso que sea una compra de importación, ¿no? Pero es muy importante delimitar quién entrega la mercancía, en dónde se entrega la mercancía. Si cuando entregamos esa mercancía, la transmisión del riesgo ya es de nuestro comprador, en este caso que estamos hablando de exportación, quién va a hacer el pago de esas, de los fletes, de la logística, del derecho aduanal, de los trámites aduanales, o cualquier costo amparado por alguna certificación. No regulan la forma de pago y no regulan una legislación aplicable a cualquier tema de convención internacional. ¿Por qué? Porque es solamente una herramienta de apoyo para ponerse de acuerdo entre comprador y vendedor. Entonces, es muy importante conocerlos, integrarlos a nuestro contrato de compra-venta internacional y ahí podemos delimitar la forma de pago y cuestiones de legislación aplicable a cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Es muy importante considerar esto. Para tener bien claro, es muy común las inconsistencias o los temas de que no me puse de acuerdo bien con mi comprador en el extranjero. Y si hay una controversia, entonces los cinco términos, si no están bien señalados, pues la controversia va a llevar más tiempo en solucionarse, ¿no? Si nosotros declaramos en nuestro contrato de manera adecuada un Incoterm, mencionar que es un Incoterm 2020 para que no se pueda tomar con facilidad alguna otra publicación. Entonces, nosotros tenemos que delimitar de manera adecuada a cuáles Incoterm nos estamos enfocando. Y ahorita vamos a ir un poquito más a fondo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el término FSA, pues delimitar Incoterm FSA 2020 entregado en tal punto, ¿no? Dejarlo bien clarito en nuestro contrato de compraventa. Entonces, hablamos un poquito más de la historia de los Incoterms. Como ya lo practicamos, los Incoterms son publicados por la Cámara de Comercio Internacional o la ICC por sus términos en inglés. Y el primer sondeo de los términos comerciales que la Cámara hizo fue en 1923. Casi 100 años ya tiene que se empezaron a analizar diferentes métodos o instrumentos de negociación. Hicieron una revisión para poder modificar o cambiar la forma de entregar los bienes y dejar bien claras las responsabilidades, ¿no? En 1928 hubo una claridad ya mejorada ya viendo el primer sondeo que se había hecho en el 23. Pues se revisaron todas las discrepancias, ¿no? Del primer sondeo que se había hecho. El rango fue expandido a la interpretación de términos utilizados en más de 30 países. Ya con una experiencia previa revisando fuertemente cuáles inconsistencias había, bueno, se fueron publicando los términos para poder delimitar responsabilidades, ¿no? Las pautas globales para comerciantes es otra de las etapas de los incoterms que fue en 1936. En esta etapa surgen la primera publicación de estos términos y solamente se publicaron seis. Si checamos ahorita ya son 11. Han ido modificándose vez con vez adaptándose a los temas actuales de comercio internacional. En 1953, por la Segunda Guerra Mundial, se suspendió la revisión hasta la década de los 50. Si checamos, hay un margen casi de 20 años que no se hizo alguna revisión. Entonces, en 1953 se volvieron a revisar los cinco términos y se agregaron tres términos nuevos. Entonces, por la guerra hubo un stop en el comercio internacional y en la Cámara, ¿no? Para poder emitir una nueva recomendación en cuanto a estos términos se refiere. En 1967 hubo correcciones de las malinterpretaciones que se hicieron. Se publica una tercera versión corrigiendo errores anteriores o faltas de criterio o criterios diferentes que se habían revisado en los términos anteriores y se agregan dos términos más, ¿no? En el 67. En 1974, con la incursión de los viajes aéreos, pues los términos se tuvieron que actualizar para poder considerar este tráfico, ¿no? dio lugar a una nueva versión donde se incluye un nuevo FOG. En esta situación salió por primera vez este término que significaba libre a bordo de aeropuerto, ¿no? Ahorita lo conocemos muy diferente porque es para términos marítimos, pero bueno, en ese momento surgió por los viajes aéreos que empezaron a crecer en el comercio exterior, en el comercio internacional. En 1980, y a partir de ahí se han estado revisando cada 10 años para actualizarlos, ¿no? Este 1980, con la proliferación del transporte por parte de contenedores, generó la necesidad de una nueva revisión. Por ejemplo, se introdujo un término nuevo, el FRC, ¿no? O el FCCR, con recepción en tierra. Nuevamente, en 1990 se hizo una revisión completa. Esta quinta revisión simplificó el término del FCR y otras provisiones tomadas con el aumento del uso de mensajes electrónicos, ¿no? En el 2000 se especificaron las obligaciones del despacho de aduanas modificadas en secciones de FAS y de EQ, que ahorita ya no está la de EQ, modificadas para el término R, de acuerdo a la manera en la que las autoridades aduaneras abordaban los problemas al exportador o importador. Se tomaron en cuenta temas ya de despacho aduanal, tanto de importación como de exportación en el 2000, ¿no? En el 2010, con la reflexión del panorama de comercio contemporáneo, con su delidad, ahorita en la slide anterior, en esta ola gráfica, vemos que hay familias de ICOTERP, ¿no? Está la familia E, la familia F, la familia C y la familia D. Entonces, aquí hablando de la familia D, se consolida, se remueven algunos INCOTERMS y se agregan el DAT y el DAP, ¿no? Aumentan obligaciones al comprador y vendedor para cooperar en el intercambio de información y acomoda cambios que favorezcan la cadena de ventas. La intención siempre de los ICOTERMS es facilitar los términos de negociación y los términos de apoyo entre el comprador y el vendedor, ¿no? Siempre es muy, muy importante tener esto en cuenta, ¿no? En este año, bueno, en septiembre del año pasado, como decíamos, se publicó los nuevos términos INCOTERMS 2020 entrando en vigor a partir del 1 de enero de este año, ¿no? Y el ramo de este 2020 se llama Viendo Hacia Adelante para mantener un ritmo con el cambiante panorama del comercio internacional. Esta actualización entró el 1 de enero. Entonces, se elimina, como ya decíamos, el término DAT o DAT y se sustituye por el término DAP. Los 5 terms, como ya decíamos, fueron publicados por primera vez por la Cámara Internacional de Comercio en 1936 y estos proveen definiciones y reglas de interpretación aceptadas internacionalmente para los términos comerciales que utilizamos que utilizamos comúnmente en los contratos de compraventa de bienes de forma internacional. Como ya lo decíamos, los 5 terms no son obligatorios de utilizarlos. Incluso hay otra herramienta muy parecida, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, los más utilizados son los 5 terms. Los que más contempla la mayoría de personas que hacen importaciones y exportaciones pues son estos términos, ¿no? Las reglas han sido desarrolladas y mantenidas y revisadas prácticamente por expertos y practicantes del área del comercio exterior que han sido unidos u organizados por la Cámara. Se han vuelto un estándar internacional para la creación de reglas en negocios internacionales. Ayudan a evitar costos malentendidos que no nos ponemos de acuerdo con nuestro comprador o nuestro vendedor. Es muy importante, como ya lo decíamos, determinar y deslindar. Poner, si vamos a hacer un contrato nuevo y vamos a utilizar los incotermos 2020, ponerle tal cual en el contrato de compra-venta. Incoterm tal, año tal, y especificar entrega en tal punto si es que lo requieren, ¿no? También ayuda a clarificar quién asume los costos y los riesgos involucrados en cualquier entrega de bienes con nuestro comprador, en este caso que estamos hablando de exportación a Estados Unidos. un tema muy importante y un punto muy importante es que estos términos son reconocidos por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, un citral por sus siglas en inglés, ¿no? entonces son términos reconocidos internacionalmente y pueden ayudarnos en alguna controversia de forma internacional a solventar o a tener un arreglo con nuestros posibles clientes si hay alguna mala interpretación de estos, Entonces es muy importante que sepamos cómo lo podemos utilizar y tenerlos en cuenta siempre cuando hagamos una negociación en cuestión de importación o exportación. vamos a entrar a hablar de los cinco terms este denme por favor cinco segundos para regresarme en la a la a esta diapositiva déjenme por favor cinco segundos para abrirme otra computadora y ir explicando tema por tema pero viendo aquí el los cinco termos denme un segundo por favor listo como lo mencionamos hace un momento este están los cinco termos están identificados por cuatro grupos el grupo de la e que es un solo incoterms el grupo de la f que son tres incoterms el grupo de la c que son cuatro incoterms y el grupo de la d que son otros tres entonces están los once términos bien definidos y si checamos vamos delimitando cada una de las responsabilidades conforme va avanzando entonces vamos a empezar a platicar del ex works que es el más sencillo en cuestión de nosotros como vendedores porque no tenemos ninguna responsabilidad en el ex works o x x w el vendedor o exportador pone la mercancía a disposición del comprador en los propios almacenes del vendedor únicamente se ocupa del embalaje de la mercancía el importador o comprador es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza el almacén esto es un punto muy importante desde que la mercancía cruza el almacén antes de cargarla no es obligación del vendedor cargar la mercancía no es muy importante tener esto en cuenta si nosotros vendemos un término ex works y nuestro cliente nos dice sabes que pues tú tienes las facilidades para cargarlo ayúdame no es tu obligación hacerlo lo puedes hacer siempre y cuando dejes en claro que el tema de la maniobra de carga en la unidad es responsabilidad de nuestro comprador en el extranjero entonces si sufre alguna vería la mercancía cuando se está cargando a la unidad que va a ser el transporte la responsabilidad y el riesgo tomado es de nuestro comprador no es de nosotros como vendedores porque el término si lo especificamos de manera correcta no nos obliga a cargar la mercancía como bien lo dice únicamente nos tenemos que ocupar de que la mercancía ya está embalada y lista para ser cargada que está en nuestro almacén hasta ahí es nuestra responsabilidad el seguro en este término no es obligatorio de contratarse pues lo tendría que asumir el comprador ya que es él quien asume el riesgo total después de salir del almacén de nuestro producto es muy importante que este incoterm no se utilice si el vendedor entrega la mercancía en un lugar que no sea sus instalaciones por ejemplo si nuestro posible comprador nos pide que entreguemos la mercancía en un punto intermedio entre la aduana y nuestro almacén este incoterm no lo debemos utilizar porque ya no estaríamos cumpliendo con los acuerdos o los términos que este incoterm marca este es el término S-Works en las siguientes diapositivas viene esta explicación que yo les estoy dando ya detallada incoterm por incoterm pero bueno aquí checamos que en el grupo de salida este nuestro local o nuestro almacén ahí tenemos nuestra responsabilidad como vendedores ¿no? este les decía que es el más sencillo porque pues prácticamente es como si hiciéramos una venta nacional porque nosotros no nos encargamos de nada ¿no? si tenemos la responsabilidad de emitir una factura de compra venta con el complemento como lo hemos revisado con el complemento de comercio exterior pero bueno eso ya es diferente en cuestión de manejo de mercancía ¿no? estos términos son en cuestión de manejo y también de documentación entonces este el primer término es el S-Work como ya lo mencionamos el segundo término es el FCA y este significa Free Carrier o Libre Transportista en este término el vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costes y riesgos hasta la entrega de la mercancía en ese punto ya que nosotros nos pongamos de acuerdo con nuestro comprador ¿no? incluyen los costes de despacho de exportación este esa es nuestra responsabilidad ¿no? el vendedor se ocupa del transporte interior y de las gestiones aduaneras de exportación como ya lo mencionábamos excepto si el lugar de designado son las instalaciones del vendedor este término ahorita ponemos un ejemplo de cómo no deberíamos de utilizar el X-Work este término lo supliría ¿no? si nosotros nos ponemos de acuerdo con nuestro comparador en entregar en un punto intermedio entre la aduana y nuestro almacén bueno ahí podemos identificar y poder utilizar el término FCA es muy claro o es muy importante detallar el lugar en el contrato de compraventa el lugar donde se va a entregar la mercancía para evitar si se daña la mercancía en el transcurso o en el trayecto de nuestro almacén a ese punto bueno es nuestra responsabilidad como vendedores pero si una vez que nosotros entregamos en ese punto la mercancía y se la entregamos a nuestro a nuestro cliente transferimos el riesgo ya a él ¿no? entonces sí